Mira, por lo que vengan, por lo que vengan, por lo que vengan los que vengan aquí. Que vamos a ver, que dice. Esto es porque estoy trabajando. Es para que se estimulen, ¿eh? No, gente. Me va a querer que ver, estamos en Navidad. ¿Cómo va? ¡Activado! ¡Activado! Me he corrido la lectura que está activada. Oye, me están haciendo canto talón. Ya, que mire. Nos vamos, nos vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Un, dos! ¡Yo! ¡No! ¡Estamos juntos, gente! ¡Eh, consívenlas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí estáis poniendo dana! ¡Aquí estáis poniendo dana! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.